En la comunidad de La Isabela, en Puerto Plata, brigadas del Ministerio de Obras Públicas realizaron labores de limpieza en las calles de la localidad. Ante el gran cúmulo de basura, los equipos pesados destaparon los desagües e inbornales. Asimismo, se realizaron trabajos de reparación del tramo Arroyo al Medio en Agua.